Las noticias de Venezuela, justicia y libertad. Este es el clamor de las esposas de cuatro opositores venezolanos que completan cerca de cinco meses en prisión y que habrán sido agredidos en sus celdas durante la madrugada del viernes. Con una caravana desde Caracas hasta la cárcel militar de Ramo Verde, Lilian Tintori, Rosa Descarano, Patricia de Ceballos y María Alejandra de Luchese piden la liberación de los dirigentes y responsabilizan al régimen de Nicolás Maduro por la suerte de sus esposos. NTN 24 en el lugar de la noticia, saludamos en Venezuela a nuestra corresponsal Rita de Martino. Rita, muy buenas tardes, cuéntanos cómo avanza esta caravana. Hola, muy buenas tardes, Daniel, Ronald, ya nos encontramos en Ramo Verde, no hemos podido subir hasta el edificio donde se encuentra el centro de reclusión porque un equipo antimotín de la Guardia Nacional impide el acceso de las personas que aquí se encuentran. Nosotros vamos a conversar de inmediato con Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, para que nos comente, por supuesto, la situación que ha estado ocurriendo aquí, que las visitas no son abiertas y cuál es el llamado que ustedes están haciendo a la Fiscal General de la República. Una vez más, estamos aquí en Ramo Verde, en las puertas de la cárcel de Ramo Verde. Queremos ver a Leopoldo López, queremos ver a Enzo Escarano, queremos ver a Salvador Ezequense, queremos ver a Daniel Ceballos. Y aquí vinimos hoy, luego una convocatoria que hicimos a nivel nacional, a una gran caravana que viene de Caracas, viene mucha gente a ver a Leopoldo, a Daniel, a Enzo y a Salvatore. Y hoy, una vez más, pues daremos la prueba si ellos están aislados o no. Nosotros vamos a decir siempre la verdad, porque estamos cansados que el gobierno siempre dice la mentira. Inventan, inventan e inventan. La Fiscal General dijo que ellos no estaban aislados. Eso es falso. Esto es una prueba más de que sí están aislados, que no dejan recibir visitas. Hoy venimos a visitar a Leopoldo López. Hoy venimos a verle la cara a Enzo, a Salvatore y a Daniel, que además aquí sus cuerpos, sus mentes no están seguras. Los violentaron, los golpearon, se llevaron sus cosas de la celda. Esto lo denunciamos nosotros indignadas ayer las esposas de estos líderes a nivel nacional, de estos líderes que nos representan. Es más, hoy, si yo no paso, si yo no paso con la gente, yo no paso. Si la gente no pasa, yo no paso, porque es un derecho ver a Leopoldo López. Es un derecho que tenemos como ciudadanos. Si pasa la gente conmigo, yo paso. Si no, yo no paso. Nos cansamos. Tenemos cinco meses en esto, cinco meses con Leopoldo López aislado. ¿Con qué derecho? Porque Maduro no le da la gana que nadie lo vea. No, Maduro, no. Es un derecho constitucional. Es un derecho fundamental. Las visitas a nuestros dirigentes, a nuestros líderes, a los que están dando la cara por nosotros. Hoy vamos a demostrarles si están aislados o no. Ya voy a pasar. Voy a hablar con el coronel. Paso y paso con el pueblo. Paso y paso con la gente que quiere ver a Leopoldo, que lo quiere ver y que quiere ver sus condiciones. Y que se quiere ver sus condiciones. Porque aquí también hay gente que quiere ver a Enzo, porque a Enzo lo golpearon. Tiene morados en su cuerpo. Y también lo queremos ver. Bien, están haciendo declaraciones de Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, quien pues está intentando ingresar a la sede de la cárcel de Ramo Verde, junto a la caravana que acompaña este sábado a Lilian Tintori, a la esposa de los alcaldes. Sin embargo, es importante destacar que hay al menos unos 60 funcionarios de la Guardia Nacional por México Antimotín, impidiendo el acceso a más de 500 metros de donde se encuentra la puerta principal del centro. Daniel, Ronald.